Ay, enanas. Enana, o sea se pasó por el arco de triunfo, no vuelvas a pasarte por aquí. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos super 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 felices porque ya estamos haciendo otro video con ustedes. Ya nos extrañábamos muchísimo. Y hoy es el video que todo mundo estaba esperando porque todos están con la duda y preguntando en Facebook, en Twitter, en los comentarios de los videos, nos han estado preguntando que si la perrita ya tiene nombre y como se llama. Esta perrita ya no, ella ya tiene nombre, esta perrita. La que tiene, esta chiquitita. En el video de hoy vamos a elegir el nombre y bueno nosotros escogimos, tenemos varias opciones y la perrita va a elegir su propio nombre, les vamos a explicar como es eso. Bueno, les vamos a explicar como va a ser esto. Bueno, la perrita va a escoger su nombre y vamos a tener 4 opciones de nombre, aquí están, bueno todavía no nos escribimos y esta es una de las listas donde estuvimos escogiendo los nombres. Todos estos nombres que están aquí ustedes nos dieron por las redes sociales, es uno que fue el más votado que es este. A mi la verdad ese que más me gustó, que es la K de Karen, la L de Lesslie con la E, la Sle y la R de Rafael. Exacto. Entonces es como el que tiene más significado de nosotros, también habían dicho Poli, pero pues Poli no es como un nombre, es algo que significa mucho, entonces también desertamos esa parte, pero entonces lo que vamos a hacer, cada uno de nosotros escogimos un nombre de los que aparecieron ahí y bueno voy a escribir el de Rafa. Sí. En estas hojitas. En estas hojitas. Porque así la bebé va a poder elegir su nombre. Los va a leer y va a decir, este me gusta. Espero que haya aprendido a leer estos últimos días. Estuvimos haciendo, realmente leyendo con Aria también porque Aria tampoco se ha hecho leer, entonces Aria ya estaba bastante crecidita como para que, o sea a ella le tarda más en que aprenda a leer por lo grande que ya está. Voy a probar a la bebé, ya que estaba recién salidita del horno, pero vamos a aprovecharla para que aprenda a leer. Rumi. Este es el de Karen. Es el que yo elegí. Bueno y ahora les vamos a poner un palillo porque los vamos a enterrar en el pasto y vamos a usar a Klein dorada. Ella es Klein. Es el recuerdo de los de Foz. La mandamos a muchos disecar sus aniquilitos y nosotros decimos hacerla oro. La ganamos de oro, de hecho ella fue lo que se cojó un poco. Y la convertimos. Se cojó un poco porque no sé, algo en el proceso del oro. Se les va a encoger. No importa, pero pues hicimos que fuera buen servicio para que despachara. Entonces esta despachadora de Dede. Aria se te metió nada. Digo Klein. Vamos, vamos afuera. Vamos, no. A ver, ahora estos los vamos a poner aquí en el piso. Bueno, en el pasto. Un bocadillo, madame. Esto es un manjar para estas dos enanas. Está muy cerca Rafa, más separados. Sí, tiene que ser todo el ancho del jardín. Bueno, y las nenas están ya rompiendo con la infraestructura de nuestra carrera. No, no está, está muy acá, ahí. Ahí está. Ni se ven, pero bueno. Ahí están los nombres. Ahí están. A ver, listo. Ahora vamos a ver, Rafa, agarra esta pequeña porque voy a llevártela para allá. Ven acá. Ven acá. ¿Qué vamos a hacer con Aria? Aria. A ver, se me va a aventar. Sí, ok. A ver, ven Aria, la guardo. Ay 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 ay. ¿Sabes qué también necesitas? ¿Sabes qué necesitas? Un baño. Un baño porque estás re hueca. Déjenles platico que antier le pusieron a la pequeña su última vacuna y entonces esto significa que ya la podemos bañar y ya puede salir al parque público y conocer más perritos. Entonces ahorita vamos a bañar. Está emocionadísima. Es como Aria de atascada. Sí, horrible, horrible. A ver, ponle las croquetas. Aria está también queriendo salir de ahí. Aria la encerramos ahí porque se las va a comer y no va a permitir que ella pueda elegir su nombre, entonces Aria nada más va a correr así y se va a comer las croquetas. Esto lo estamos haciendo porque ella va a ir corriendo hacia las croquetas y las primeras que se coma es el nombre que ella va a elegir, ¿verdad? Sí, le gusta. Dice que le puedes explicar de nuevo todo. Ahí están las croquetas. ¿Faltan, Lesslie? Falta quien Eva y Sia que casi no se ve. Algo ahí malo ahí que alguien la puso mal. Rafa, ¿no quieres que escojan Sia o qué te pasa? No, sí, ve cómo se pone. Bueno, a ver, llévala. Más, aléjense más. Más, más. No, 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 es una piedra, es una piedra. Más, a ver. Lista. A ver, la sigo, la sigo, quieren que sea cámara fija, decidan. Síganla, síganla. ¡Sus marcas! ¿Listos? Rafa, agrede que yo también ando ahí corriendo. Síganla. Espérate, espérense. Este es el nombre que ha elegido. Este es Nala. Ok. Te gustó tu nombre. Ok, voy a sacar a Aria para que terminen de devorarse. Aria elige el nuevo nombre que es Kler, también está de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Dice Eva también. Aria, esta pequeña ya se comió las de Eva también. Rumi ni siquiera les gustó, ahí sigue. Rumi no les gustó. Y Sia tampoco. ¿Dónde están? Y Sia tampoco. ¿Cómo se sienten? Bien, me gustó. Me gustó la elección. Bueno, o sea, sí. No, sí, yo sí quería que ganara Kler. Es que están ahí, es el que más me gustaba y yo tenía otra opción de nombre pero no les gustaba, que era Krieger con K. Pero es que me hacía creeper. A mi me sonaba como Tiger, el de Winnie Pooh y me gustaba. De hecho le hacía creeper. Pero Kler es muy bonito porque es Karen, Lesslie y Rafa, entonces... Ahora lo malo va a ser, bueno no lo malo, el trabajo va a ser que ahora le llamemos Kler y obedezca. Sí. Ajá. Porque solo le decimos para que viniera, o sea era su nombre. Besitos. Así decías ¡Ven! Y ella venía, o sea, reaccionaba con los ojitos. Ajá. Luego le dices enana, piojo, negrita, todas y todos. Piojo. ¿Por qué dicen piojo? Es que era una saltarina de lo peor. Sí, es como un conejito así. Ajá, sí, sí. Y bueno, como ya tiene nombre, es momento de bautizarla. Esto es todo un ritual, es un proceso esto. Ahorita vengo, esperen aquí, vamos a ver. Ok. Y comienza este proceso, esta ceremonia para el bautizo de esta niña. Vemos como la bautista va... coloca a la niña en el recipiente. ¡Ay no, se está escapando! No, no, ven acá. Sí. Dice, debes cumplir con todo el proceso de bautizo, métete. Exacto, ahí. Y vemos como por aquí va a salir la proveedora de agua. Yo soy la que provee el agua. Tenemos los dos hemisferios, norte y sur, sur agua fría y norte agua caliente. Ok. Somos una mezcla. comienza. Comienza este proceso. Ay. 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 Ay se está asustando, no te asustes. No te asustes, señora, a ver si está bien. Más fría, más fría. Aria está supervisando. Y Aria quiere baño. Aria está supervisando el proceso y toda la ceremonia porque como Aria ya lo ha vivido entonces... Listo. Listo. Empecemos. Ay, tu primer baño. Ay, tu primer baño. Ay, cosita, no sabes lo que es esto. Ay, chiquita. Vamos a dejarte bañar. Ay. Ay, ay, ay. Tiene que ser con manos vírgenes. Quedé el baño, por eso Rafa no está haciendo el baño. Ay, ¿qué te pasa? Ay, tranquila. No, en la carita no está. ¿Qué están insinuando? Ya. Espera, mira. No, en la carita no. Ya. Ay, ¿por qué lloras cosita? A ver, yo la... ¿por qué lloras? Sigue líquido que se le pone para limpiar todos los pecados que han tenido desde que nació, que obviamente no es nada. Ya estamos terminando con el ritual, falta el último baño. Y quiero que vean qué tan grosa estaba esa mujer. Esta niña no se ha bañado en ¿cuántos meses? 3 meses y medio. 3 meses y medio que es lo que tiene de vida. Tranquila, ya, déchalo. En su cuerpecito, en su cuerpecito. Ay, ay, ay. Tu carita ahorita no. Ya, está calientita. ¿Qué pasó? Está calientita bebé, no pasa nada. Tranquila. Ven. Tranquila, tranquila, tranquila. Y ahora va a ser cobijada por la manta pura. Ay, qué cosita. Hay que secarla bien para que después... Se termine el proceso. Se termine el proceso. Corre, corre. Tiene que aprender. Ahí está. Rocio es exitoso, sí. Como fue exitoso, nuestro ritual, viene la coronación. Un momento de la coronación. Se le coloca la corona. Y con este click se finaliza todo. Ya, está feliz Kler, tiene un nuevo nombre, tiene un nuevo espíritu. Y pronto tendrá su plaquita para que sea como ya la aceptación del crew con todos los demás, los nuevos. Ahora lo que están haciendo con Aria es que estamos purificando su alma. Ya estaba muy sucia. Estaba muy sucia, tenía muchas... estaba muy oscura. Ya estaba oscura su alma. Pero miren, Aria sí se deja. Sí, ella no se mueve. A ella le gusta el agua. Sí, o sea sí le gusta el baño. Ay, qué rico. Y la otra y Klercilla tomando el sol. Esa mancha negra que ven ahí es Kler. Aria padece de panza sucia. Panza gris. Es donde más oscura tiene el alma. En la panza y en las axilas. Ay, sobre la axila. Parece que lo estás disfrutando demasiado. Kler, Kler. Hola. Recuerden que es lo que sigue. Tienen que correr lo más lejos que puedan porque lo que queda de las sobras del alma sucia puede contagiarse con ustedes ahorita lo que va a hacer. Ok. Una. Ya estamos listos, nada más déjenme limpio las patas y ya. Es una de las mejores purificadoras que tenemos. Qué horror. Qué horror. A ver ya. A ver, rápido. Una, dos, tres. Ay, mi ojo me entró al ojo. Sí, quítate, quítate. Esta bebé no hizo eso, ¿verdad? No, es que no sabe. Aria, Aria. Y mira, ve ya está super purificada, Aria. Y bueno, polinesios ya están muy purificadas estas niñas. Kler y Aria ya están muy limpias y purificadas y polinesios espero que les haya gustado mucho este video. Comentennos si están de acuerdo con el nombre que ella eligió. Ella eligió, pero además ustedes también eligieron muchísimo en las redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter era el que más se repetía. Y recuerden que está acá de Karen, L y E de Lesslie y Rafa, entonces es como el que tiene más significado. Todo de los tres. Sí, muchas gracias polinesios por ver este video y también por darnos la idea de este nombre que la verdad está muy bonito y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós! ¡Los amo! De verdad, estas niñas... Sí, ¿qué será más malo? ¿Esto o el refresco? Ay no, el refresco. ¿Eso cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? No, el refresco de 3.